Arriba loco desde el mundo, en tierras esclavos y mar, al ser morón todos que llegan, la revolución social, la anarquía armancipada, de toda la afrontación, el domingo libertario será nuestra redención, abrotemos nosotros a la lucha social, con la paz lograremos el éxito final, abrotemos nosotros a la lucha social, con la paz lograremos el éxito final, color de sangre tiene fuego, color negro tiene volcán, color rojo y negro tiene nuestra bandera triunfán, los hombres han de ser hermanos, desde la desigualdad, la tierra será el paraíso, libre de la urbanidad, abrotemos nosotros a la lucha social, con la paz lograremos el éxito final, abrotemos nosotros a la lucha social, con la paz lograremos el éxito final, abrotemos nosotros a la lucha social, con la paz lograremos el éxito final, Gracias.